Lo que pasa de Juan Gelman Yo te entregué mi sangre, mis sonidos, mis manos, mi cabeza Y lo que es más, mi soledad, la gran señora Como un día de mayo, dulcísimo de otoño Y lo que es más aún, todo mi olvido Para que lo deshagas y dures en la noche En la tormenta, en la desgracia Y más aún, te di mi muerte Veré subir tu rostro entre el oleaje de las sombras Y aún no puedo abarcarte Sigues creciendo como un fuego Y me destruyes, me construyes, eres oscura como la luz Juan Gelman, lo que pasa En amorpoesía.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!